El TR-3B Black Manta, es una aeronave antigravitatoria que no utiliza la tecnología convencional de motores de turbina o cohete, sino un sistema de propulsión que crea empuje generando plasma de alta energía. Tiene una bobina electromagnética en el corazón de su sistema de energía motriz, cuyo resultado es un impulso electromagnético que interactúa con el campo del bosón de Higgs a nivel cuántico. Según los expertos, el TR-3B Black Manta utilizaría propulsores convencionales situados en las puntas de la aeronave que le permitirían realizar un número vertiginoso de maniobras rápidas a gran velocidad, incluyendo giros perfectos en ángulo recto e hiperaceleración. Y podría conseguirlo a lo largo de sus tres ejes. Al igual que muchas tecnologías de aviación divergentes, la tecnología antigravedad se remonta a la última parte y a las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero cuál fue el origen de esta tecnología? Según informes, en 1936 un platillo volante se estrelló supuestamente en la selva negra, abriendo la puerta a la avanzada tecnología alemana en aeronáutica y el espacio por medio de la ingeniería inversa. La nave y sus ocupantes fueron trasladados al oscuro corazón de la Alemania nazi, donde todo fue desmantelado y estudiado diligentemente. Gracias a esto, la tecnología nazi llegó a ser tan avanzada que de haber contado con un año más, sin duda, la guerra hubiera tomado otra dirección. Los archivos secretos de los nazis revelaron que el III Reich poseía una tecnología muy avanzada para la época, incluso llegaron a hacer volar sus propios platillos volantes entre 1938 y 1945. Después de terminada la guerra, los científicos nazis formaron parte del proyecto encubierto de los Estados Unidos conocido como Operación Paperclip. El objetivo de la Operación Paperclip era que Estados Unidos obtuviera la mayor ventaja posible frente a la Unión Soviética en la carrera tecnológica del armamento militar, razón por la cual el proyecto estaba repleto de científicos alemanes que eran miembros declarados del partido nazi. Eso significa que Estados Unidos ha estado investigando la tecnología antigravitatoria durante casi 70 años. Esta nave negra ha sido asociado con múltiples informes de avistamientos de objetos triangulares voladores, en su mayoría en Estados Unidos, pero también se han visto en otras partes del mundo. El TR-3B Black Manta sería ciertamente el tipo de proyecto de operaciones oscuras típico del gobierno de Estados Unidos, construido por los militares utilizando tecnología de ingeniería inversa extraterrestre. Al igual que en su momento se negara durante años que existieran el avión Spia U-2 de la década de 1950, el YTSR-71 de la década de 1980, y la actual nave furtiva F-117A, actualmente el gobierno estadounidense niega que exista el TR-3B Black Manta. El TR-3B Black Manta